¿Qué bueno que sigue con nosotros? Esto es Despierta Valle y con el motivo del regreso a clases es importante saber que hay gente preocupada por ayudar a las personas que a lo mejor batallamos un poquito para encontrar los útiles escolares de nuestros hijos. Y qué bueno que sea gente joven, gente preocupada por sus semejantes. En este caso tenemos a tres amigos, trabajadores sociales, estudiantes de trabajador social que se han preocupado por apoyar a 500 niños de la ciudad de Edinburgh, ni más ni menos. Y tenemos por este lado a mi amigo Fabián Grimaldo. Después Carolina Vázquez, gracias por estar aquí. Y Laura Pequeño, bienvenida. Gracias por este esfuerzo tan bonito que están haciendo. Pero platíquenos qué quieren hacer y cómo buscan lograr este objetivo. Muchas gracias a usted primeramente. Estamos, como dijo la señora aquí, somos estudiantes de la Universidad Panamericana. Estamos en las localidades de las viviendas de housing y andamos buscando patrocinadores, ayuda de la comunidad. Si pueden traer útiles escolares, mochilas, lápices, lo que se pueda para ayudar a los niños de estas comunidades. Ok. Carolina, ¿verdad? Mante, sí. Carolina, ¿de qué manera van a ustedes a recaudar estos fondos? ¿En dónde podemos ir a entregar estos útiles escolares? ¿Y en dónde ustedes los van a repartir a estos niños? Gracias. Este, tenemos nuestra dirección que viene siendo la dirección que tienes. Sí, 910 South Sugar Road en Edinburgh y ahí pueden contactar a mí, Laura Pequeño o a Caro Vázquez con el número 956-867-107-137. Se me olvidó el teléfono mi amiga. ¿Cómo ve usted? Otra vez, a ver, repítanos. Es el celular. Yo sé, siempre los teléfonos se nos olvidan, pero repitamos el teléfono entonces. Mi teléfono es 956-867-1073. Y ahí, ¿qué es lo que ustedes están necesitando? ¿Cuadernos? Lápices, plumpos, o sea, lo que sea, o sea, con lo que nos puedan ayudar. Es todo lo que pedimos, o sea, se lo pedimos de corazón porque nosotros estamos haciendo todo ese trabajo para ayudarles a ellos mismos, o sea, los niños en la comunidad y todo eso. Pero hablamos de 500 niños. ¿Ustedes se imaginan 500 niños haciendo una línea para recibir cualquier clase de útiles escolares que usted pueda ofrecer? ¿Esos niños de dónde son? ¿Por qué la necesidad de ayudarles con ese tipo de útiles? Son residentes de la ciudad de Edinburgh. Son de bajos recursos a niños que necesitan ayuda. Los papás no tienen los medios. Necesitan la ayuda con lo que se pueda. Lo pedimos de corazón. Con lo que se pueda. Mochilas, lápices, lapiceros, cuadernos. Es gente que lo necesita. La gente lo necesita. Es importante porque yo creo que en esta época todos nos sentimos identificados los que somos papás porque sabemos... Ellos no, todavía. No, todavía no es papá. Ay, esperes un poquito más. Pero van a ver el estrés que representa tener todo en orden para el regreso a clases y tenerlos útiles, todo lo que ellos necesitan para estar en la escuela el primer día de clase. Y lo más importante yo creo también es decir el esfuerzo que ellos están haciendo porque son jóvenes, son trabajadores sociales y les ha costado un trabajo enorme sondear las necesidades reales de las personas que realmente lo necesitan. Así que si usted va a donar estos útiles escolares, que le quede claro que se van a hacer entregadas a personas que de verdad tienen una necesidad y su bolsillo realmente no es tan grande y no existen tantas moneditas dentro para cubrir todos estos gastos. Lo máximo si tienes dos o tres niños. O más. O más. Pero nosotros queremos que nada más repitan la dirección a donde pueden ir las personas a dejar estos útiles escolares. No importa la cantidad, así sea un paquetito de lápices va a ser de gran ayuda. O si es una caja de cuadernos, todo es bienvenido, ¿verdad? y la dirección es 910 South Sugar Road en Edinburgh 910 sur de la Sugar Road ok pues te agradecemos gracias a ustedes y de verdad que les auguramos mucho éxito ¿cuándo va a ser la entrega de útiles escolares? es en agosto 13 en Alboris Quartz de modo que tenemos nada más unos cuantos días para ir con ustedes pues les agradecemos mucho y aparte los felicitamos por este esfuerzo que están haciendo y por el tiempo que están dedicando a nuestras comunidades gracias y mucha suerte de verdad un aplauso para esta clase de actividades de jóvenes vamos no tardamos aquí nadita regresamos aquí a Despierta Bay